Ok, este es, pues, un video de prueba, o sea, solamente es una grabación. Hola, ¿cómo están? Bien, bienvenidos. Ya vieron, no es VTuber, no soy VTuber, pero, este, sí, se asemeja, pero, bueno, pues, pues sí. O sea, incluso hasta tiene animación y todo, el hijo de puta. Mira cómo parpadeo, hijo de puta, mira. A huevo. Bueno, ya, fin, video, fin, finalización, prueba, ya, córtale, aquí, ya, güey, ya, boludo, córtale, ya, joep...